Ven, Jen, ven con tu hermana, tomaremos una. No, yo no estaba en la foto. ¡Ven! Ven para la foto. Hagámoslo, ¿bien? ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Eso es! ¡Sí! ¿Así está bien? Sí. Pon un poco más o se secarán. ¿Y tu hermana? Se prepara con las chicas. Va a llenarse. Así es. El show va a estar genial. Eso seguro. Sí. Ya nos vamos. Guau, ¿quién eres tú y mi hermana? ¡Qué linda, hija! Es todo de taíz. Bolso, vestido. Renachina me pintó las uñas. ¿No esperes a tu papá? ¿No lo vestes ya? Ay, no puedo. Si espero a papá, nos perderemos el concierto de Magrao. Si eso pasa, ellas estarán en mi oído toda la noche. Es imposible. Mañana estaré todo el día con él, ¿sí? Muy bien. Buenas noches. Nos vemos. Adiós. Adiós, hija. Guau, va a estar lleno esta noche.